De acuerdo a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, se emite una alerta meteorológico por tormentas fuertes. Según se prevé, el desarrollo de estas tormentas de variedad de intensidad se intensifiquen en el área de cobertura del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya que está anunciado para el partido de la costa y la región. Algunas de estas fuertes tormentas pueden estar acompañadas de ráfagas y ocasional caída de granizo. Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103.